En los primeros años de la historia, En los primeros años del siglo XIX, una joven princesa crecía en un solitario palacio, en el corazón de Londres. Llevaba una vida extremadamente protegida, observada y vigilada de cerca por sirvientes, ya que estaba destinada a ser la reina de Inglaterra. Durante la mayor parte de su infancia, sus dominios se reducían al salón de juegos. Pero más allá de sus paredes, se fraguaba un poder que cambiaría el mundo más rápida y dramáticamente que en cualquier momento de su historia. Y la convertiría a ella en la gobernante de más de un cuarto de su población. Esta es la historia de la niña que crecería para reinar en el mayor imperio de la historia del mundo. De las energías dinámicas que lo crearon y las oscuras fuerzas que amenazaron con destruirlo. Esta es la historia del imperio de la reina Victoria. El imperio británico, el imperio de la reina Victoria, motor de cambio. El reinado de la reina Victoria vio el nacimiento del mundo moderno. En Gran Bretaña, en la primera mitad del siglo XIX, se liberó una fuerza que haría tambalear a muchas dinastías y cambiaría la vida de casi todos los seres humanos del planeta. El vapor era el genio de la edad moderna. Y fueron los británicos quienes lo dejaron salir de la botella. Convertiría a su pequeña isla en el taller del mundo. Construirían ferrocarriles y barcos de vapor para extenderse por el globo y forjarían las armas para gobernarlo. Pero mientras enviaban a sus exploradores y ejércitos a los rincones más lejanos de la tierra, se enfrentarían a un desafío aún mayor. Los infranqueables rápidos y los nativos hostiles. Este desafío se resumía en si debían utilizar su poder para el bien o para el mal, mejorar el mundo o meramente subyugarlo. La lucha por cómo utilizar su poder dividiría a los hombres más famosos de la era victoriana. Misioneros como David Livingstone, ingenieros como Isambar Kingdom Brunel, héroes militares como Gordon de Hartum, escritores como Charles Dickens, y políticos como William E. Ward Gladstone y Benjamin D. Raeli. Confrontaría a Victoria con una revolución, industrial, social y finalmente política. Una revolución que amenazaría su herencia, su trono y hasta su vida. En 1819, el año en que nació Victoria, el mundo se asemejaba más al de griegos y romanos que al actual. La mayoría de la gente vivía y trabajaba la tierra. Disponían de pocas máquinas y las que tenían se movían gracias al viento o al agua, o más comúnmente, tiradas por caballos. Los grandes percherones de la vieja Inglaterra limpiaban el terreno, haraban los campos y transportaban sus productos a los mercados. La fuerza de los caballos establecía el límite de velocidad y el medio más rápido de transporte público era la diligencia tirada por caballos. Estas pesadas diligencias se balanceaban y traqueteaban por los caminos de Gran Bretaña a sólo 15 kilómetros por hora. En 1830, las utilizó con mucha frecuencia un joven periodista, Charles Dickens, quien comparó la experiencia con ser desmembrado en vida en una rueda de tortura. Ninguna forma de castigo, escribió, puede ser más eficaz. Pero todo esto estaba a punto de cambiar. Gran Bretaña había sido la pionera de la era del vapor. La primera locomotora de vapor proclamaría una revolución que le daría a Gran Bretaña una ventaja decisiva sobre sus rivales comerciales, pero que haría temblar hasta la médula su estabilidad social y política. En 1829, se terminó el primer ferrocarril público, uniendo las ciudades de Liverpool y Manchester. Las locomotoras de George Stephenson corrían sobre las vías de hierro a la sorprendente velocidad de 55 kilómetros por hora. Pero la ceremonia de inauguración se vio ensombrecida por un lamentable incidente. Un importante miembro del gobierno fue atropellado por la locomotora más rápida de Stephenson, la Roque, falleciendo a consecuencia de ello. Había llegado el mundo moderno. Las gigantescas máquinas movidas por el vapor estaban cambiando una forma de vida que había durado siglos. Pero esta visión del poder y el progreso también tenía un lado oscuro, consecuencia de las ricas recompensas. Los británicos de esa época eran maestros no solo en la producción industrial, sino también en los medios para distribuir por todo el mundo los productos que fabricaban. Estaban en la cima del mundo. Creo que eso les produjo la sensación de que habían alcanzado el fuego de Prometeo, hacían cosas que nadie más podía hacer y podían hacer cualquier cosa. En la mitología griega, Prometeo le dio a la humanidad el regalo del fuego. Si los británicos suponían que los dioses les habían hecho un regalo de la misma magnitud, muy pronto descubrieron que tenían que pagar un precio terrible. Convulsiones sociales, privaciones físicas y una desesperada miseria que convirtió grandes zonas de esta tierra, verde y agradable, en un infierno viviente. Inglaterra estaba realmente en la cúspide de lo que consideramos la revolución industrial. De hecho, había sufrido una gran cantidad de cambios. Un tremendo crecimiento de la población, población que se desplazaba en masa a las ciudades. Por ello no había viviendas suficientes, los servicios eran horribles, masificación, unas condiciones extremadamente malas. La gente moría a edad temprana, había muchos accidentes y enfermedades industriales, había muchas probabilidades de morir antes de cumplir los 45 años. En ese momento no había ninguna protección. Nosotros hablamos del gran boom victoriano, pero fue la gran inseguridad victoriana. Era un mundo de éxito o fracaso, riqueza o pobreza, dinámico e inseguro, el que Victoria heredó cuando a los 18 años de edad emergió del lujoso capullo de su palacio para ser coronada reina de Inglaterra. Con apenas un metro y medio de estatura, tenía un gran entusiasmo por la vida y al igual que su pueblo, era un amasijo de contradicciones. Comía abundantemente, pero se preocupaba por su peso. Le gustaba montar a caballo, pero odiaba el ejercicio. La describieron como terca y marhumorada, buena y generosa. Los miembros de su gobierno se asombraban ante su dignidad y madurez. Pero le conció a su primer ministro, que cuando paseaba por sus jardines, sentía el irreprimible deseo de tumbarse sobre la hierba. Muchos, incluyendo al escritor Thomas Carlyle, suponían que la superarían las fuerzas que se agitaban fuera de los muros de su palacio. Pobre pequeña reina. Tiene una edad en la que a una joven no se le confía ni la elección de un sombrero. Pero se le ha asignado una tarea, ante la cual se encogería hasta un arcángel. Victoria había llegado al trono en un momento en el que la monarquía y la idea del imperio eran igualmente repugnantes para muchos de sus súbditos. Su abuelo, el loco rey Jorge III, había perdido las colonias americanas. Y su tío Jorge IV era tan ampliamente despreciado que su muerte se celebró con borracheras en las calles de la capital. Victoria llegó al trono en un momento en el que el prestigio de la monarquía estaba cayendo. Sus dos tíos, Jorge IV y Guillermo IV, eran grandes bebedores y mujeriegos y muy alejados, por así decirlo, de su pueblo. Creo que llegó al trono consciente de que debía intentar rescatar a la monarquía, convertirla en una monarquía cristiana. Ella era una mujer muy religiosa y se veía a sí misma como una gobernanta cristiana de un pueblo cristiano, como un benevolente señor rural consideraría a sus campesinos. Pero Gran Bretaña ya no era una tierra de campesinos. Los súbditos de Victoria abandonaban las granjas para ir a las fábricas, cambiaban sus casitas en el campo por los barrios bajos de la ciudad. Gran Bretaña sufría la primera revolución industrial de la historia del mundo. Vería el nacimiento del sistema fabril, las líneas de producción, la era de las máquinas. Cambiaría no sólo la naturaleza de la industria, sino la de la sociedad, tal vez incluso de la humanidad. Charles Dickens describe una de las nuevas ciudades fabriles en la que muchos de los súbditos de Victoria se veían obligados a vivir. Era una ciudad de máquinas y altas chimeneas de las que salían interminables serpientes de humo que se enrollaban sobre sí mismas. Tenía un canal negro y un río de color púrpura con un tinte maloliente. Bastas aglomeraciones de edificios llenos de ventanas de los que salía un ruido tembloroso durante todo el día y en la que los pistones de las máquinas de vapor subían y bajaban monótonamente como la cabeza de un elefante en un estado de locura melancólica. Este era un mundo muy alejado del de la joven reina con sus palacios y sirvientes. ¿Qué podía ella saber de la gente que vivía en esas ciudades o de las máquinas que ahora regían su vida cotidiana? Todo se ponía en movimiento a las mismas horas con los mismos sonidos sobre los mismos pavimentos para hacer el mismo trabajo. Cada día era igual que el ayer y el mañana y cada año el equivalente del pasado y el siguiente. Una vez, durante un viaje por las zonas industriales, la reina vio de pasada a este otro mundo sintió un gran desagrado y horror. Es otro mundo. En medio de tanta riqueza parece que sólo hay chimeneas, hornos encendidos rodeados de casas miserables. Y si a esto añadimos una atmósfera densa y negra, tendremos una primera impresión de la vida que un tercio de mis pobres súbditos se ven obligados a llevar. Puede que Victoria simpatizara con la situación de su pueblo, pero le faltaba la habilidad necesaria para evitar que su país se viera inmerso en una violenta revolución que muchos temían fuera inevitable. Sin embargo, pronto recibiría consejos de un tutor mucho más agradable de lo que podía haber imaginado. Cuando tenía 20 años, se le presentó a Victoria un pretendiente para que diera su conformidad, su primo alemán, el príncipe Alberto de Sajón y Acoburco. Poco antes le había dicho a su primer ministro. Me asusta la idea de casarme. Estoy tan acostumbrada a hacer lo que me place que apostaría 10 a 1 a que no estaría de acuerdo con nadie. Pero ahora cambió de opinión. Al ver a Alberto, todo eso cambió. Es realmente encantador y exageradamente guapo. Con unos ojos azules preciosos, una nariz exquisita y una boca preciosa con un bigote delicado. Un cuerpo maravilloso hombros anchos y una cintura proporcionada. De pronto allí estaba Alberto con un aspecto resplandeciente y ella dispuesta a proponerle en matrimonio, cosa que hizo al día siguiente. Tenía que proponérselo ella porque era la soberana. Por supuesto, Alberto estaba preparado y dispuesto a decir que sí. Le habían ofrecido el empleo de príncipe consorte de la reina más grande del mundo. Era un trabajo que cualquier hombre en su situación habría aceptado y además no tenía otro empleo. Se convocó al príncipe para que acudiera a ver a la reina en su salón. Llegó cuando yo estaba sola y le dije que suponía que sería consciente de por qué le había hecho llamar y que me haría muy feliz si consintiera a mis deseos. Me dijo que sí. Sentí que era el momento más feliz y brillante de mi vida. Cuatro meses después el país celebraba el enlace real. Pero la fanfarria oficial enmascaró una clara falta de entusiasmo popular por la boda. Incluso mientras se vestía para la ceremonia Victoria era consciente de que muchos de sus súbditos veían con consternación la elección de su esposo. Alberto era extranjero y pobre. El parlamento reflejó el sentir popular. Se negaron a otorgarle a Alberto el título de rey. De hecho se negaron a concederle ningún título. Durante la ceremonia Victoria prometió honrar y obedecer a un marido que ahora como súbdito leal estaba obligado a honrarla y obedecerla. La esposa del embajador americano una de las invitadas comentó la ironía de un príncipe alemán pobre dotando a la reina con todos los bienes materiales. El príncipe se había ganado la mano de una reina pero le sería más difícil ganar el corazón de su pueblo. De momento la pareja real tendría que conformarse con su mutuo amor. Victoria escribió en su diario el alivio que sintió cuando pudo escapar de los invitados a la recepción. Luego mi querido Alberto me llevó abajo donde nos despedimos de mamá y nos fuimos. Yo y Alberto solos. Victoria había elegido pasar la luna de miel a pocos kilómetros de Londres en el antiguo castillo de Windsor propiedad de los reyes y reinas de Inglaterra desde el siglo XII. Según parece la noche de bodas fue muy bien. A la mañana siguiente le dijo al primer ministro que habían pasado una noche maravillosa que no había dormido mucho y en su diario anotó que mi querido Alberto me ayudó a ponerme las medias por la mañana. para consternación de Alberto Victoria se negó a tomarse más de cuatro días de descanso de los asuntos de gobierno. Soy la reina de Inglaterra como amablemente le regañó. Eso daba lugar a la cuestión de qué era Alberto. él sabía que tenía que encontrar alguna ocupación aunque solo fuera para hacer más soportable su vida. ¿Qué otra cosa podía hacer aparte de asegurar la sucesión? Y tuvo que buscar otra tarea es decir algún trabajo viril y útil para la administración. Eso era algo difícil porque Victoria no quería delegar. ella quería reinar quería gobernar quería quedarse a solas con sus consejeros dejando a Alberto a un lado. Lo único que tenía que hacer al principio era secar su firma. En palacio tenían mesas uno junto al otro y su trabajo era secar las firmas. cuando iban juntos en su carruaje era Victoria quien invariablemente cogía las riendas provocando chistes sobre quién mandaba en realidad. Era una faceta del carácter de la reina que creó problemas a otros hombres de su vida notablemente a los miembros más importantes del gobierno de su majestad. Puede que la reina quisiera gobernar sola pero en realidad tenía que hacerlo con el consentimiento del parlamento. Los anteriores reyes y reinas de Inglaterra habían aceptado las reglas que les obligaban a elegir al gobierno de entre aquellos hombres que contaban con la mayoría en la Cámara de los Comunes. A Victoria esto le resultaba difícil. Era una joven testaruda que constantemente rechazaba los límites de su poder. Muy pronto sus ministros se dieron cuenta de que Alberto tenía más paciencia para los complejos asuntos de Estado y animaron a Victoria para que le permitiera quedarse en sus regulares encuentros. Pronto haría mucho más que secar la firma de la reina cuando ésta se vio sorprendida por un acontecimiento que la distraería de los asuntos de gobierno. Cuando Victoria se quedó embarazada empezó a sentir molestias las normales asociadas con el embarazo por lo que le dio a Alberto más tareas. Este empezó a escribir sus cartas a reunirse con sus ministros y Alberto se convirtió en efecto en un soberano asociado. El secretario jefe del gobierno comentó que a pesar de que Victoria ostentaba el título Alberto realizaba los deberes y funciones de la soberana. A todos los efectos era el rey. Alberto era un intelectual entendía las cosas con gran rapidez enseguida aprendió inglés leía mucho sabía todo lo que estaba ocurriendo leía todo el correo que llegaba en las cajas rojas del gabinete Alberto estaba de hecho tomando el mando. Alberto sentía un gran interés por la industria y los inventos y quería que la reina lo compartiera. La introdujo en los desarrollos de la tecnología que sin su entusiasmo podrían haberle parecido demasiado complejos mecánicos y mugrientos para que les prestara su real atención. Intentó abrirle los ojos a las ideas y opiniones que estaban desarraigando la vieja Gran Bretaña ideas y opiniones que estaban a punto de conmocionar al mundo. Alberto consideraba que el mundo iba a cambiar tanto si les gustaba como si no y quería que cambiara de forma que fuera útil para el pueblo quería que mejorara su nivel de vida quería que la riqueza estuviera mejor distribuida quería que más gente se beneficiara de los nuevos inventos en este sentido era un liberal. en 1842 el príncipe realizó un viaje en uno de los nuevos ferrocarriles The Great Western que unía Londres con el puerto de Bristol en la costa oeste de Inglaterra. Los 180 kilómetros de viaje que habría tardado 15 horas en diligencia el ferrocarril los recorrió en tres. Al final del trayecto le esperaba el hombre que lo había construido un hombre cuyo nombre tenía un toque de grandeza que coincidía con la época que le había tocado vivir Isambar Kingdom Brunel era el ingeniero más famoso del mundo y dedicó su vida a que este fuera un lugar más pequeño. Victoria había heredado un imperio que se extendía por todo el globo pero sus diseminadas posesiones estaban separadas por miles de kilómetros de océano. En los días de los barcos de vela podían tardarse tres meses en cruzar el Atlántico seis en llegar a India incluso más para llegar a los dominios de la reina de Australia y Nueva Zelanda. Brunel dominaba la tecnología para unir estos elementos dispares y así conformar un imperio. Había concebido el SS Great Britain como el primer barco de vapor de hierro con un tamaño que doblaba el de cualquier otro jamás construido. Fue diseñado para reducir el viaje cruzando el Atlántico de tres meses a sólo 15 días. Brunel personificaba el espíritu de la ambición sin límites que sería el sello del imperio de Victoria. Aprovechó la oportunidad de la visita del príncipe Alberto para convencerle del potencial de este método nuevo y dinámico de transporte. Los barcos de vapor habían sido ridiculizados por sus críticos quienes sostenían que necesitarían tanto carbón para sus máquinas que no quedaría espacio para ningún cargamento. Brunel demolió este mito con una compleja ecuación matemática. En términos más simples demostró que cuanto más grande fuera el barco mayor sería el espacio disponible para mercancías pasajeros o tropas. Era el principio del fin de los grandes días de la vela. El SS Great Britain sería el primero de una nueva raza de vapores oceánicos que unirían aún más la madre patria con sus posesiones imperiales. Y su capacidad de navegar en línea recta a despecho de vientos y corrientes tendría un impacto vital en otro de los grandes inventos de la era victoriana. En 1837 inventores de ambos lados del Atlántico habían creado simultáneamente el telégrafo eléctrico. Brunel sostenía que sus ferrocarriles proporcionaban la ruta perfecta para los cables del telégrafo que unirían ciudad con ciudad mientras que sus barcos de vapor podían tender los cables del telégrafo por los mares para unir nación con nación. Brunel inspiró al joven príncipe con la visión del primer imperio moderno un imperio basado no en la conquista sino en el comercio y las comunicaciones. En 1845 Gran Bretaña era una superpotencia global tenía el monopolio de las últimas tecnologías basadas en el vapor. También poseía la mayor capacidad para fabricar y un gran superávit de capital. Si estos activos podían ser utilizados para conseguir los mejores resultados los comerciantes británicos tenían que vender más barato pero también comprar más barato. Y en 1840 era evidente que Gran Bretaña no podía producir el suficiente alimento para su pueblo por lo que necesitaba comida barata. La visión de un imperio moderno y tecnológico se veía amenazada por la carencia de uno de los productos más básicos del mundo grano. A pesar de los nuevos inventos la agricultura británica no podía producir el suficiente pan para alimentar a los millones de personas que habían ido a las ciudades en busca de trabajo. Amenazaban con disturbios y rebeliones. América podía proporcionar grandes cantidades de grano pero a ello se oponía el lobby más poderoso del imperio de Victoria. Los terratenientes los señores eran el poder dominante en el parlamento. Su riqueza provenía de la agricultura y estaban determinados a mantener los altos precios por sus cosechas especialmente el grano. Utilizaron sus votos en el parlamento para imponer unos impuestos más altos a las importaciones las infames leyes del maíz que llevarían al país al borde de la insurrección armada. El príncipe Alberto advirtió a la reina del serio peligro de una guerra civil con los fabricantes los hambrientos y los pobres uniéndose contra los aristócratas. Le dijo que sólo podía terminar con la ruina de la aristocracia y el fin de la monarquía y que podía llegar a ser una amenaza para la vida de Victoria. La crisis llegó a su punto álgido en la colonia británica más antigua Irlanda. Durante el reinado de Victoria toda Irlanda pertenecía a Gran Bretaña. La mayoría de las tierras eran propiedad de terratenientes ingleses que raramente visitaban sus fincas en Irlanda. Sus arrendatarios eran pobres agricultores irlandeses. La mayoría sólo cultivaban patatas que era todo lo que tenían para comer. Un viajero inglés escribió sobre las graves diferencias en bienestar económico. Los terratenientes son los primeros en recibir todo lo que da la tierra y los arrendatarios por su trabajo reciben pobreza y patatas. En 1845 la cosecha de patatas irlandesas se vio azotada por una misteriosa placa que dejaba los tubérculos negros y podridos. Las cosechas se perdieron. Varios testigos describieron la creciente angustia y desesperación. La angustia y el miedo se veían reflejados en todos los rostros. El desgraciado pueblo se retorcía las manos y se lamentaba amargamente por la destrucción que les había dejado sin comida. Durante un tiempo vivieron a base de ortigas y otras hierbas. Luego empezó la hambruna. Los magistrados ingleses entregaban sombríos informes. Entré en algunas de las casuchas. En la primera seis esqueletos hambrientos aparentemente muertos estaban amontonados en un rincón. Me acerqué a ellos horrorizado y descubrí por sus leves gemidos que estaban vivos. Capitán temblando en la nieve y la agua nieve lanzando exclamaciones de desesperación mientras los niños gritaban de hambre. Puedo soportar cualquier otra cosa que pueda encontrar aquí pero esto no puedo resistirlo. El gobierno ayudaba en forma de trabajo y alimento pero no era suficiente. La reina escribió desde el castillo de Windsor para quejarse de que el maíz del gobierno no llegaba a la gente que pasaba hambre. Después de todo lo que hemos hecho para proporcionarles alimentos a los necesitados los terratenientes se apropian del maíz del pueblo y usan el trabajo de los pobres para mejorar sus propiedades a costa del erario público. Se horrorizó al saber que los muertos eran enterrados sin ataúd en fosas comunes. En 1846 una viajera americana fue en barca hasta las islas occidentales. No se veía nada con vida excepto ocasionalmente algún perro. Dije sin pensar ¿cómo es posible que los perros estén tan gordos y tengan el pelo tan lustroso cuando no hay comida para el pueblo? Se lo digo preguntó el piloto. Mientras los perros buscaban comida entre las tumbas un millón y medio de personas morían de hambre. Muchos arrendatarios que no podían pagar sus rentas fueron desahuciados por los terratenientes. Dos millones de irlandeses emigraron en viejos barcos plagados de enfermedades conocidos como barcos ataúd. Los que sobrevivieron al viaje fueron llevados a los barrios bajos de Nueva York y Boston, Liverpool y Glasgow. Fue uno de los grandes desastres humanos de la historia. El parlamento británico estaba dividido. En un lado estaban los terratenientes en el otro los librecambistas que advirtieron que a menos que las leyes del maíz fueran revocadas corrían el riesgo de una revolución violenta. Pero los terratenientes se enrocaron liderados por un hombre que estaba destinado a convertirse en uno de los estadistas más sobresalientes de la época Benjamin Disraeli. Disraeli era un inverosímil defensor de los intereses de la tierra. a pesar de que había sido bautizado su familia era judía en un tiempo en el que los judíos no podían ocupar cargos públicos en Inglaterra. El joven Disraeli tenía el estilo elegante de un hombre de buena posición pero sólo en apariencia. No tenía dinero ni tierras ni amigos de buena posición. Bromeaba diciendo que había nacido en una biblioteca y sin duda su padre tenía una de las bibliotecas más importantes de Londres. A los 20 años de edad Disraeli abandonó el ejercicio de la abogacía para escribir novelas románticas pero su objetivo al escribir era pagar las enormes deudas que había contraído jugando a la bolsa. Su verdadero interés estaba en la política. La entrada de Disraeli en política fue muy difícil. Le molestaban constantemente por ser judío. La gente aparecía en las campañas electorales con asnos y le decían vuelve a Jerusalén. Tuvo que enfrentarse a desagradables y crueles muestras de antisemitismo pero algo a destacar en Disraeli era su determinación. Cuando por fin llegó al parlamento su estilo florido de hablar y su forma de vestir causaron sensación. Vestía con ropas que sorprendían a la gente. Llevaba trajes llamativos muchas joyas y cadenas en el chaleco anillos por encima de los guantes y tenía el pelo muy muy rizado. Le gustaba sorprender a la gente. Y sin duda sorprendió a la Cámara de los Comunes. Su primer discurso fue acallado por un torrente de risas y abusos. Siéntate. Vamos. Me sentaré ahora pero llegará el momento en que me oirán. Disraeli modificó su forma de vestir y adaptó sus discursos al estilo del parlamento. Su momento llegaría con la batalla de las leyes del maíz. Muchos de esos caballeros rurales no eran muy buenos hablando pero Disraeli era un orador brillante. Acertados o equivocados si están equivocados le dieron la oportunidad que había estado esperando. Y con los actuales gobernantes pero el oportunismo de Disraeli le ganó muchos enemigos en el parlamento. Con mucho el más importante de ellos era William y Watt Gladstone. El padre de Gladstone había sido propietario de esclavos en las Indias Occidentales y Gladstone se sentía atormentado por un profundo sentimiento de culpabilidad que le ayudó a convertirse en la conciencia del imperio británico. Lo más importante de la vida de Gladstone es que cuando tenía un problema cualquier problema político hablaba con Dios le pedía que le guiara. Dios estaba en el centro de su vida en el centro de su ser político y cuando consideraba al imperialismo se decía ¿es esto piadoso? y decidió que no lo era. Gladstone había sido elegido miembro del parlamento como Tory o conservador pero la hambruna irlandesa repugnaba su conciencia y cambió de bando para unirse a los liberales y los librecambistas. La batalla resultante provocaría una enemistad de por vida entre los dos políticos Disraeli y Gladstone una enemistad que dividiría a la Inglaterra victoriana pero no había duda del partido que había tomado la reina cuando por fin el parlamento votó la revocación de las leyes del maíz el príncipe Alberto apareció en la tribuna del público para demostrar el apoyo real a los librecambistas los insultos procedentes de los bancos de los Tory le obligarían a abandonar y la reina lanzaría un feroz ataque contra sus críticos caballeros que sólo se dedican a cazar durante todo el día que por las tardes beben clarete u oporto y nunca estudian o leen sobre estas cuestiones con el tiempo los librecambistas pudieron convencer al número suficiente de Tories para acabar con el poder de los terratenientes las leyes del maíz fueron revocadas y por fin Gran Bretaña abrió sus puertas a las cosechas de grano de América muchos temían que fuera demasiado tarde la tenad resistencia de los terratenientes provocó la furia popular en pueblos y ciudades de Gran Bretaña y en un momento muy peligroso para la familia real británica 1848 sería el año de la revolución empezó en el sur de Italia y se extendió rápidamente por la Europa continental la turba armada se echó a la calle asaltando los palacios de sus gobernantes y haciendo ondear la bandera roja de la revolución desde el santuario de su castillo medieval de Windsor la soberana le confió a su tío Leopoldo rey de los belgas el estado de la política en Europa es crítico y una siente gran ansiedad por el futuro la revolución haría tambalear los tronos de Francia Rusia Alemania Austria Italia España y Turquía y no solo el trono de Victoria corría peligro los disparos fallaron pero fue el primer atentado serio contra la vida de Victoria y no sería el último en la primavera de 1848 el gobierno de Victoria temía que la revolución hubiera llegado a Gran Bretaña sus agentes informaron de que un millón de hombres planeaban reunirse en Londres para marchar sobre el parlamento el pánico se apoderó de la capital en los puentes sobre el río Tamesi se colocaron cañones miles de policías y soldados fueron llamados a Londres el temeroso gobierno instó a la familia real a subir a un tren para que fuera a su palacio junto al mar en la costa sur de Inglaterra Alberto estaba muy asustado Victoria estaba asustada pero no quería irse creía que sería poco heroico abandonar pero parecía que pudiera estallar una auténtica revolución mientras la familia real iba en busca de refugio seguro Londres se preparaba para resistir la invasión de un millón de hombres decididos a iniciar una revolución sangrienta pero en la mañana del 10 de abril sólo aparecieron 30.000 manifestantes eran superados en número por 100 soldados y policías especiales al primer brote de violencia los líderes de la protesta perdieron el valor imploraron a la muchedumbre para que se dispersara luego el tiempo echó una mano la amenazante revolución se ahogó en el violento estallido de la lluvia británica habían esperado reunir a cientos de miles de manifestantes para cruzar los puentes y marchar sobre el parlamento para presentar su monstruosa petición de hecho aparecieron muy pocos fue una gran decepción los ingleses no son revolucionarios cuando las noticias llegaron a la reina en su refugio isleño se regocijó gracias a dios la manifestación ha sido un completo fracaso la lealtad del pueblo en general ha sido impresionante y su indignación ante el hecho de que su paz se viera en peligro por unos hombres sin sentido y despreciables inmensa pero el príncipe Alberto tenía una opinión más realista de la situación se había evitado la revolución pero la amenaza seguía siendo tan fuerte como siempre Alberto creía que la única forma de preservar la monarquía era mejorar las condiciones de los pobres el pueblo británico tenía que ser convencido de que el libre comercio traería consigo una nueva era de paz y prosperidad no sólo para los fabricantes sino para toda la nación el problema era cómo convencerles a Alberto le agradaba la idea de servirse del comercio para liberalizar el mundo en general le gustaba la idea de que el comercio creara comunicaciones y una vida mejor para los pueblos de todo el mundo el príncipe Alberto creía que el libre comercio no sólo era una teoría económica sino que era casi como una religión el libre comercio proporcionaría felicidad universal en todo el mundo en 1849 el príncipe Alberto se reunió con uno de los grandes profetas de esta nueva religión Henry Cole escritor, artista, arquitecto y uno de esos caballeros victorianos llenos de ideas que podrían cambiar el mundo le habló al príncipe de su audaz sueño construirían la catedral del libre comercio un gigantesco templo en el corazón de Londres para exponer el arte y la industria de todas las naciones cada país del mundo sería invitado a enviar a Londres sus creaciones más hermosas y útiles para unir el mundo en un sueño de paz universal por medio del comercio el príncipe quedó extasiado el príncipe Alberto era en muchos sentidos un idealista y esto serviría no sólo para proyectar la majestuosidad de Gran Bretaña en todo el mundo sino también para subrayar el hecho de que todos estaban relacionados Victoria compartía el entusiasmo de Alberto y le nombró presidente de la Comisión Real para organizar lo que sería conocido como la gran exposición de obras e industria de todas las naciones la primera feria comercial internacional la reina ofreció uno de los parques reales High Park en el centro de Londres para que se celebrara la exposición pero la visión del príncipe Alberto fue rechazada por las mismas fuerzas que se habían opuesto a la revocación de las leyes del maíz primero objetaron que llegarían a Londres hordas de extranjeros había una gran preocupación de que los extranjeros invadieran el país xenofobia creo que era algo endémico de la época les preocupaban las enfermedades que podrían llevar a la ciudad los críticos cambiaron sus ataques al mismo edificio el plan elegido por la Comisión Real parecía una bóveda gigantesca lo ridiculizaron pero cuando se supo que los árboles de una famosa avenida tendrían que ser talados para levantar el edificio las risas se convirtieron en ira salvad los árboles se convirtió en un eslogan popular de los críticos de Alberto tanto en la prensa como en el parlamento van a sacrificar los árboles para uno de los grandes fraudes el mayor disparate el colmo del absurdo jamás conocido el objetivo de los ataques era el príncipe Alberto era ridiculizado como el rey no coronado del jardín de infancia real el semental extranjero que podía engendrar nueve hijos pero que servía para poco más pero tras las burlas se temía que Alberto representara una amenaza al orden establecido en cierto modo Alberto iba muy por delante de su tiempo la gente del gobierno no quería moverse tan deprisa como Alberto por ello se convirtió en alguien sospechoso para los políticos que eran más conservadores que él Victoria y Alberto no sabían qué hacer no sólo estaba en juego la reputación de Alberto era su sueño el sueño de que el comercio mundial podría garantizar la paz en el mundo el príncipe escribió desesperado a su hermano Ernesto probablemente seremos derrotados y tendremos que olvidarnos de la exposición verás nuestra vida no es un lecho de rosas luego con el proyecto al borde del fracaso llegó ayuda de una fuente inesperada Joseph Paxton era el hijo de un granjero que había empezado a trabajar a los 15 años como ayudante de jardinero en la gran propiedad del duque de Devonshire en el norte de Inglaterra pero al igual que Brunel Cole y otros muchos victorianos Paxton creía en sí mismo y tenía una gran imaginación que veía más allá de los límites de las plantaciones del duque sus ideas para mejorarlas llamaron la atención de su noble patrono fue ascendiendo rápidamente a los 40 años dirigía la hacienda del duque y era un hombre independiente adinerado con inversiones en puentes ferrocarriles y fábricas de gas incluso fundó un periódico con Charles Dickens como su director Paxton era el típico empresario victoriano que parecía sobresalir en todo sabía que la exposición del príncipe Alberto estaba destinada al fracaso sin un edificio así que empezó a diseñar uno hizo un bosquejo preliminar en papel secante durante una reunión de directivos de una de sus compañías de ferrocarriles era un gigantesco invernadero el príncipe Alberto y su equipo estaban encantados un edificio a base de cristal podía ser levantado rápidamente y ya no sería necesario talar los árboles de Hyde Park los críticos fueron silenciados de un plumazo en el otoño de 1850 un ejército de 2000 obreros descendió sobre Hyde Park el vasto armazón de hierro con una extensión de casi 8 hectáreas se levantó en sólo 9 semanas a la semana siguiente 80 vidrieros acoplaron 18.000 paneles de cristal los críticos rezaban para que cayera una violenta granizada pero esperaron en vano el precioso edificio de Paxton conquistó el corazón de la nación fue inaugurado por la reina y el príncipe Alberto el primero de mayo de 1851 e inmediatamente fue conocido como el palacio de cristal cristal palace por lo que respecta al público era arquitectónicamente mágico era un edificio maravilloso no se parecía en nada a lo que habían visto antes eso en sí mismo creo yo marcó un glorioso principio por primera vez los victorianos vieron su valiente nuevo mundo en una exposición con todas sus novedades e invenciones estaban encantados tuvo un impacto tremendo todo el mundo estaba ansioso por ver este nuevo edificio y lo que había en su interior en tres meses lo visitaron más de seis millones de personas si se considera que la población de Londres en esa época era de unos dos millones eso demuestra el impacto internacional que obtuvo pero fueron los logros de la industria británica los que sorprendieron a la muchedumbre que acudía al palacio de cristal la gran exposición era un despliegue británico ningún otro país se acercaba en la producción de locomotoras herramientas mecánicas los símbolos de su grandeza industrial al entrar se veían todos esos maravillosos artilugios todos esos inventos todas esas muestras del ingenio y la energía británica era un anuncio al mundo que decía esta es la nación más progresista del mundo mirad lo que ha producido ¿nos parece maravilloso? el palacio de cristal consiguió todo lo que había esperado el príncipe Alberto y mucho más convenció a millones de ciudadanos normales y corrientes de que la nueva tecnología podría proporcionar un futuro dorado no sólo para los ricos y privilegiados sino para todos provocó un intenso fervor patriótico y orgullo de la monarquía pero también sentimientos de supremacía nacional la creciente convicción de que con tales motores de poder los británicos podían conquistar el mundo después de la ceremonia inaugural la reina dio las gracias Dios bendiga mi querido Alberto Dios bendiga a mi querido país que ha demostrado ser tan noble han inmortalizado el nombre de Alberto el príncipe más moderado comentó que los acontecimientos del día habían sido muy satisfactorios la gran exposición marcó el amanecer de una nueva era de libre comercio pero la visión de un mundo en paz y una hermandad de naciones del príncipe Alberto demostró ser más evasiva en la década que siguió a la inauguración del palacio de cristal Gran Bretaña se vería involucrada en dos grandes conflictos que hicieron añicos las ilusiones de Alberto y colocó al imperio de Victoria en un camino peligroso y sangriento hacia la dominación del mundo y sangriento y sangriento todo el mundo y sangriento es realmente los together años con la viverta tras una habita que varás y conf terrible se déplacen la exilad en 1830 las utilizó con mucha frecuencia un joven periodista Charles Dickens quien comparó la experiencia con ser desmembrado en vida en una rueda de tortura ninguna forma de castigo escribió puede ser más eficaz pero todo esto estaba a punto de cambiar gran bretaña había sido la pionera de la era del vapor la primera locomotora de vapor proclamaría una revolución que le daría a gran bretaña una ventaja decisiva sobre sus rivales comerciales pero que haría temblar hasta la médula su estabilidad social y política en 1829 se terminó el primer ferrocarril público uniendo las ciudades de liverpool y manchester en los primeros años del siglo 19 una joven princesa crecía en un solitario palacio en el corazón de londres llevaba una vida extremadamente protegida observada y vigilada de cerca por sirvientes ya que estaba destinada a ser la reina de inglaterra durante la mayor parte de su infancia sus dominios se reducían al salón de juegos pero más allá de sus paredes se fraguaba un poder que cambiaría el mundo más rápida y dramáticamente que en cualquier momento de su historia y la convertiría a ella en la gobernante de más de un cuarto de su población esta es la historia de la niña que crecería para reinar en el mayor imperio de la historia del mundo de las energías dinámicas que lo crearon y las oscuras fuerzas que amenazaron con destruirlo esta es la historia del imperio de la reina victoria el imperio británico el imperio de la reina victoria motor de cambio el reinado de la reina victoria vio el nacimiento del mundo moderno en gran bretaña en la primera mitad del siglo 19 se liberó una fuerza que haría tambalear a muchas dinastías y cambiaría la vida de casi todos los seres humanos del planeta el vapor era el genio de la edad moderna y fueron los británicos quienes lo dejaron salir de la botella y hasta su vida en 1819 el año en que nació victoria el mundo se asemejaba más al de griegos y romanos que al actual la mayoría de la gente vivía y trabajaba la tierra disponían de pocas máquinas y las que tenían se movían gracias al viento o al agua o más comúnmente tiradas por caballos los grandes percherones de la vieja inglaterra limpiaban el terreno haraban los campos y transportaban sus productos a los mercados la fuerza de los caballos establecía el límite de velocidad y el medio más rápido de transporte público era la diligencia tirada por caballos estas pesadas diligencias se balanceaban y traqueteaban por los caminos de gran bretaña a sólo 15 kilómetros por hora convertiría a su pequeña isla en el taller del mundo construirían ferrocarriles y barcos de vapor para extenderse por el globo y forjarían las armas para gobernarlo pero mientras enviaban a sus exploradores y ejércitos a los rincones más lejanos de la tierra se enfrentarían a un desafío aún mayor los infranqueables rápidos y los nativos hostiles este desafío se resumía en si debían utilizar su poder para el bien o para el mal mejorar el mundo o meramente subyugarlo la lucha por cómo utilizar su poder dividiría a los hombres más famosos de la era victoriana misioneros como david livingstone ingenieros como isan bar kingdom brunel héroes militares como gordon de hartum escritores como charles dickens y políticos como william y war gladstone y benjamin de israeli confrontaría victoria con una revolución industrial social y finalmente política una revolución que amenazaría su herencia su trono no 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 no